Una vez más por aquí Es que no quiero seguir Ese aroma a licor Es que no puedo seguir Una vez más por aquí Es que no puedo seguir Ese aroma a licor Es que no quiero salir Es que no sabes cuánto Caen las hojas Y recibes el daño Una vez más por aquí Es que no puedo seguir Ese aroma a licor Una vez más por aquí Es que no puedo seguir Ese sabor a dormir Es que no quiero seguir Es que no puedo seguir Ese sabor a dormir Es que no quiero seguir Es que no puedo 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 seguir Y así Que no puedo seguir